Hay que mirar la vida como uno pueda. Pero yo tengo una preocupación, que no sé si voy a tener que hacerlo mirar y estas cosas. Y es que resulta que, siempre se ha dicho, la vida la tiene, se podría decir, la vida la tiene, vamos, que pende de un hilo, ¿no? O colgada en tus manos, como dice Marta Sánchez, pero luego, claro, te descuelgan y te pegan un bofetón, ¿qué pa' qué? No. Lo mío, mi preocupación es que no está colgada de un hilo, tu vida está colgada y unida a un cable, que eso es mucho peor. Yo tengo un desasosiego, una angustia humana que es que no me deja ni vivir, hijo mío, y es que pasa lo siguiente, tú tienes tu móvil, ya somos pareja de hecho, antes las personas tenían su pareja de hecho, mujer, marido y mujer tan felices, te quiero, cariño, no, llores al móvil, te adoro, te necesito, al ordenador, Dios mío, este fin de semana pasado, mi hija, su ordenador se viene, su universidad, su apunte, y de repente, el cable, que no, que no hay conexión posible, que es imposible, y esta persona es que mi vida está aquí, pero ¿cómo va a estar aquí si está aquí que soy tu mamá? No, está ahí, en el ordenador, depende de ese cable que une. Y el móvil, lo mismo, me ha pasado, es que este fin de semana han pasado muchas cosas, vida mía, preparando el programa, te entra la tensión y la cosa, pues resulta que me mueve, que yo pierdo el cargador, y claro, en este móvil está todo tu vida, ya no solo la foto de los niños, que ¡ay, qué guapo está! No, toda tu vida, los números de teléfono, que mi padre siempre me dijo, yo de memoria, 95325-189, sí, papá, vale. No, es que es una cosa tremenda, y eso produce una angustia, que no hay necesidad, la tecnología avanza, que es una barbaridad. Mi amigo Laureano, que ha traído una foto de su niño, pero lo traía en un pincho, digo, de tortilla, no, un pincho del ordenador, pues justo va a meter el pincho y la foto del niño no estaba. Antes se traía en el marco, 12 por 15, ese niño, ¡ay, ay, ay! Te muere de emoción y de alegría. Entonces yo entiendo que la tecnología avanza, pero avanzamos nosotros también, evolucionamos nosotros también, yo creo que menos, yo siento, yo qué sé, una falta de libertad tremenda, porque dependo del cable, y eso da mucha tristeza, yo recuerdo a mi abuelo, que iba del cortijo de Tavira a Andújar, en sus dos caballos, mira, para allá, para acá, ¿que le habían llamado? Ahora voy, sí, ¿que el trigo? Un momento, un momento. Y yo, para mí, que era un poquito más libre, incluso un poquito más feliz, pero me lo voy a hacer mirar. Lo que pasa que, claro, lo que sí tenemos que hacer ahora mismo, para todos vosotros y con vosotros, es mirar la vida. Este es el sumario. Adiós. 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 Adiós.